La primera vez que te vi me enamoré de ti Yo te miraba y me preguntaba Esa chava es muy guapa, como se llama Yo la miraba cuando caminaba Pero no la hablaba, se cotizaba Pero yo quería que solo fuera mi amiga Los dos salimos y nos conocimos Y le pregunté que si quería andar conmigo Me enamoré cuando vi su cara bonita Pero todavía usted era una niña Pero yo si la quiero como todo el mundo entero Pero aunque no me crea Usted es la mujer más bella de toda la tierra No como otras chavas que me presentaban Pero solo pensaba en usted Como hacerle para conquistarla Es que de usted yo si me enamoré Yo solo pensaba en ti Como hacerte muy feliz Cada día que pasa me enamoro más de ti Cuando te voy a traer a la escuela Te invito a salir Tú me dices que sí Eso me hace sonreír Porque siento que tú eres mía Pero solo eres mi amiga Cuando vamos juntos tengo algo que decirte Pero no sé cómo decírtelo a ti Que me gustas, que eres muy hermosa Eres la niña más bella de toda la tierra Y cuando te miro late mi corazón se muere por ti Cuando estás cerca de mí Lo hace muy feliz como a mí Quisiera regalarte un beso Pa' que veas cuánto te deseo Que esto no es un juego Es amor verdadero Porque sabes que te quiero Eres mi único deseo Que le he pedido al cielo Pero la primera vez que te vi Me enamoré de ti Yo te miraba y me preguntaba Esa chava es muy guapa ¿Cómo se llama? Yo la miraba cuando caminaba Pero no la hablaba Se cotizaba Pero yo quería que solo fuera mi amiga Los dos salimos y nos conocimos Y le pregunté que si quería andar conmigo Me enamoré cuando vi su cara bonita Pero todavía usted era una niña Pero yo sí la quiero Como todo el mundo entero Pero aunque no me crea Usted es la mujer más bella de toda la tierra No como otras chavas que me presentaban Pero solo pensaba en usted Cómo hacerle para conquistarla Es que de usted Yo sí me enamoré Yo solo pensaba en ti Cómo hacerte muy feliz Cada día que pasa me enamoro más de ti Cuando te voy a traer A la escuela te invito a salir Tú me dices que sí Eso me hace sonreír Porque siento que tú eres mía Pero solo eres mi amiga Cuando vamos juntos Tengo algo que decirte Pero no sé cómo decírtelo a ti Que me gustas Que eres muy hermosa Eres la niña más bella de toda la tierra Tomorrow's production Available on today's market Upgrade your sounds today And start making hits Cinema Feats Ey, cuando te miro late mi corazón Se muere por ti Cuando estás cerca de mí Lo hace muy feliz como a mí Quisiera regalarte un beso Pa' que veas cuánto te deseo Que esto no es un juego Es amor verdadero Porque sabes que te quiero Eres mi único deseo Que le he pedido al cielo Te quiero This is a Cinema Feats Production ¡Gracias! ¡Gracias!